Hola y bienvenidos. En este video veremos cómo las familias pueden acceder al portal de Skyward en el Distrito Escolar de Lake Stevens. Skyward Acceso para Familias es nuestro sistema de información estudiantil que contiene información importante como las boletas de calificaciones, pruebas estatales, asistencia, horarios de clases y tareas, así como comunicación directa con los maestros. Primero, a cada padre o tutor que esté en el expediente de un estudiante inscrito ha recibido una cuenta de Skyward. Para acceder a esta cuenta tendremos que asegurarnos que usted esté autorizado. Para ello, abra Skyward a través del sitio web del distrito escolar lkstevens.wetnet.edu y luego puede desplazarse hacia abajo y hacer clic en el enlace Skyward. Ahora, haga clic en el enlace Olvidó su nombre de usuario o contraseña para que se le envíe un correo electrónico. El correo electrónico debe estar vinculado al expediente del estudiante. A partir de ahí, puede crear una contraseña exclusiva para tener acceso futuro a Skyward. Si tiene problemas para acceder a Skyward, por favor llame a la escuela de su estudiante. Ahora, una vez que haya iniciado la sección Skyward, la página se verá de la siguiente manera. Al lado izquierdo podrá ver la barra de navegación. Por ejemplo, para ver las boletas de calificaciones, haga clic en Portafolio. Verá una lista de boletas de calificaciones y la más reciente se encuentra primero en la lista. También puede hacer clic en el libro de calificaciones o Graybook y ver el progreso de su estudiante. Las clases están desplazadas en orden de primer periodo a último periodo. Al lado derecho puede ver las calificaciones actuales de su estudiante. En la barra de arriba, puede ver las asignaciones faltantes. Haga clic en Mostrar todas y se desplazará una lista completa de las asignaciones faltantes. A través de Skyward, también puede monitorear la asistencia de su estudiante. En la pantalla, puede ver las fechas, si la ausencia está justificada o no, así como también el periodo y la clase. Si su estudiante va a estar ausente, también puede hacer una solicitud de ausencia a través del portal Skyward. Haga clic en Solicitudes de Ausencia al lado derecho y siga los pasos. Así es como usted puede acceder a la información de su estudiante a través del acceso familiar Skyward. Gracias por su atención y hasta pronto.